Hola amigos, en este vídeo vamos a contestar las páginas 11, 10, 12, 13 y 14 de tu libro de matemáticas de segundo grado de primaria. Pero antes de iniciar, suscríbete al canal, dale clic en la campanita de las notificaciones y regálame ese like. Recuerda que te encuentras en MEX Primaria. Ahora sí, comenzamos. En estas páginas puedes encontrar una serie de dibujos que te dice bloque 1 y aquí ves algunos niños que pues están pintando, jugando a las canicas o jugando al juego del stop y acá están jugando con figuras geométricas. Vamos a contestar las preguntas. Observa las imágenes y responde. Así es que ponte abusado y observa lo que pasa. ¿Qué figuras están pintando los niños? Si te vienes acá, las figuras que están pintando son figuras geométricas. La siguiente pregunta te dice ¿Cómo contarías fácilmente las canicas? Y una posible respuesta sería tal vez de dos en dos para que fuera más rápido. En la tercera pregunta te dicen que en el juego de stop ¿Cómo medirías la distancia entre los dos de los niños que están jugando? Entre dos de los niños que están jugando. Y la respuesta podría ser con pasos normales, contando los pasos, o pasitos, contando los pasitos de un niño a otro. Pasando a la página número 12 de matemáticas te dice que la lista y el horario. Su maestro les dará una tabla en la que registrarán la asistencia. Sería una lista de asistencia como esta. En el punto dos te dice registren su asistencia del día de hoy. Tendrías que buscar tu nombre y ponerle una palomita para registrar tu asistencia. En el punto número tres, en otra tabla que les dé su maestro, anoten las actividades que realizarán cada día en la escuela. Tendrías esta actividad, el punto número tres, pues esperar que te dé la maestra la tabla. Después, en el punto número cuatro, te dice que copia el horario del grupo en una hoja y pégalo en un lugar visible de tu casa donde puedas consultarlo tu familia y tú. Entonces, tú tendrías que hacer un horario parecido al que está aquí o al que tienes aquí, donde en esta parte tienes que colocar las horas de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11 y así sucesivamente. Y luego tienes que poner qué días te toca cada materia para que lleves esas materias y la tarea que corresponda. En la parte de acá te preguntan lo siguiente. ¿Por qué es importante contar con un horario y una lista de asistencia? Y tal vez una posible respuesta sería que sirve los horarios para saber qué materias se verán en ese día y llevar los libros y las tareas que toquen ese día y sirve también para saber la hora que nos darán cada materia. Por ejemplo, a las 9, de 9 a 10, en este ejemplo, te tocaría español. ¿Y qué tal? De 11 a 11.30 te tocaría el recreo. Para eso sirven los horarios. Luego, en la parte de abajo te dice un paso más. Di el nombre de los días de la semana en orden. Así es que los días de la semana en orden sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Listo, ya está contestada esta hoja. Pasando a la página número 13 de tu libro te dice la línea de los meses. Formen en equipo. Esta actividad la tendrías que hacer en tu salón o bien si te dice la maestra que la hagas en la casa. Tendrías que hacerlo con ayuda de algún familiar. Formen en equipo y hagan hojas con los nombres de los días de la semana usando la cuarta parte de una hoja para cada día. Aquí tendrías que usar una hoja y dividirla en cuatro partes para luego ponerle los días de la semana. Así como lo ves aquí en este ejemplo, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, así. Hasta tener todo lo que es el mes que en ese mes estés, en ese mes te encuentres. Luego en el paso número 3 te dice que comenten con el maestro las actividades importantes que realizarán en el mes. Tendrías que comentar con tu maestro o bien con tu mamá o algún familiar cuándo serían los cumpleaños, qué se celebra ese mes, si hay algún día efectivo muy importante y tendrías que anotarlo. Escriban en papel pequeño el nombre de cada una de ellas y colóquenlos en la tira, así como tú lo ves aquí. Por ejemplo, aquí este miércoles primero de febrero, aquí hay una celebración y la colocaron aquí o bien en este día lunes 6 del mes de febrero también hay otra celebración o otro evento. Así tendrías que hacerlo tú. Y luego el paso número 5 te dice que elaboren al inicio de cada mes su línea usando hojas de otro color y péganlas a la derecha de la última hoja del mes que termina. Es decir, aquí si tú te das cuenta se terminó el mes de enero, así es que siguieron pegando hojas, hojitas más bien, aquí para continuar lo que es el mes de febrero y cuando termine febrero tendrían que seguir pegando hojas para el siguiente mes. Y luego aquí te preguntan cuántos días faltan para el próximo cumpleaños de un compañero, quién cumple años ese día. Estas respuestas las tienes que preguntar cuando estés realizando esta actividad o pregúntale a tus compañeros cuando cumplen años para responderlas. Ahora vemos lo siguiente. Estas preguntas. Un paso más. ¿Qué mes tiene menos de 30 días? ¿Y cuántos días tiene ese mes? Bien. Febrero es el mes con menos días. Y te preguntan que cuántos días tiene ese mes y la respuesta sería que tiene 28 días pero a veces llega a tener 29 días en ciertos años. Listo. Ya está respondida esta página. Pasando a la página número 14 te dice lo siguiente. ¿Qué dura más tiempo? Así es que en el punto número 1 te dice con un compañero responde las siguientes preguntas. Con ayuda de un compañero de tu salón o si te lo dejan de tarea con ayuda de tu mamá, hermano, papá o algún familiar respondan en pareja. ¿Qué dura más tiempo? ¿Qué tarda un señor en lavar los trastos o sea los trastes o trastos en su casa o la jornada de un mercado ambulante? Entonces tú tienes que pensar que dura más tiempo si lavar los trastes o todo el rato que dura haya un señor vendiendo en un mercado. Así es que la respuesta sería que dura más la jornada de un mercado porque son como 8 horas y lavar los trastos tarda tal vez unos 15 minutos o tal vez un poquito más. La siguiente pregunta es ¿qué dura más tiempo? Una milpa desde que se siembra la semilla hasta que se cosecha los elotes o tal vez un cerillo encendido o el segundo año de primaria. ¿Qué dura más tiempo? Aquí te preguntan y luego te preguntan ¿qué dura menos? Entonces la respuesta sería dura más el año escolar del segundo año porque sería todo un año en cambio una milpa solamente dura en sembrarse y cosecharse y luego cortarse como alrededor de meses y dura menos un cerillo encendido. Listo, la que sigue. ¿Quién ha vivido más tiempo? ¿Una niña o un anciano? Así es que la respuesta es ¿ha vivido más tiempo? Un anciano porque un anciano porque un anciano tiene muchos años y años de vida. En el punto número 2 te dice ordena en tu cuaderno las imágenes de lo que dura menos tiempo a lo que dura más tiempo. Y si tú te das cuenta aquí tienes dibujado unas tijeritas por lo que tienes que ir hasta la página número 211 de tu libro de matemáticas y recortar estas imágenes para que luego acomodes quien dura menos hasta que dura más. Vamos a realizar la actividad. Entonces vamos a ordenar lo que dura menos tiempo a lo que dura más tiempo. Así es que tenemos el cerillo sería el que dura menos menos tiempo y luego sería, seguiría lavar los trastes, luego un partido de fútbol porque lavar los trastes dura como 15 a 20 minutos y un partido dura dos horas y luego le seguiría pues la jornada de un mercado porque dura como 8 horas. Después construir una casa porque tal vez dure unos meses en construirla y luego seguiría pues crecer entre 6 y 7 años porque aquí serían ya años y en la que ganaría en más tiempo sería pues una persona de edad, una abuelita porque ya tendría muchos muchos años. Ahora seguimos que el punto número 3 que dice compartan sus respuestas y si existen diferencias traten de ponerse de acuerdo. Esto tendrías que compartan sus respuestas y esto tendrías que compartan sus respuestas y esto tendrías que platicarlos allá con tus compañeros. Lo que sigue te dice cómo determinaron que dura más tiempo y la posible respuesta porque tú puedes poner otra cosa sería por el tiempo que dura las cosas que pueden ser por segundos, minutos y horas y años y es así como puedes determinar que dura más tiempo. Tú sabes que los segundos son más rápido que un minuto y que las horas y que los años y que los años tardan mucho más tiempo. Ahora la posible respuesta sería que dura muchos años los árboles y dura poco tiempo la batería de un celular porque hay que recargarlo diario si no es que muy seguido. Bueno amigos esto sería todo en este video espero te haya servido las respuestas la información así es que nos vemos amigos en las siguientes lecciones pero antes no olvides suscribirte dale clic en la campanita de las notificaciones y regálame ese like. Recuerda que estás en mes primaria nos vemos bien prontito en el próximo videito bye bye.